Hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks en esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del Blue Yeti Nano pero ya hablando un poquito con su aplicación que tengo aquí enfrente bueno que tenemos aquí en la pantalla, que es su aplicación nueva de Blue Voice esta aplicación es de Logitech, lo que pasa que compró la marca de Blue me parece y jaló Logitech, jaló a su propia interfaz de ecualización que es esta que tenemos aquí enfrente y te voy a probar las diferentes, es decir ahorita lo estoy grabando sin activar el Blue Voice simplemente como sale del micrófono a una ganancia del 75% por ejemplo aquí lo podemos bajar al 50% y se debe haber bajado de aquí lo vamos a subir al 75% como lo tenía que deberías de escuchar un poquito mejor pero aún así activando el Blue Voice todavía me vas a escuchar un poco mejor así es que bueno vamos a probar las diferentes voces y vamos a ver si realmente mejora la calidad de audio por si tú te quieres comprar un Blue Yeti Nano ya tengo el desempaquetado de este Blue Yeti Nano y la prueba pero en la prueba salió exactamente como lo estoy grabando ahorita no activé Blue Voice, no activé ecualización ni nada entonces no se nota mucho la diferencia ahorita si vamos a ver la diferencia entonces vamos a activar en este momento Blue Voice ok, ahí tú me deberías de escuchar mucho mejor no sé, realmente no lo estoy escuchando pero ahí estoy viendo que la frecuencia está pasando a amarillo bueno, todavía no llegamos a rojo pero se ve que sí está pasando a amarillo pero bueno, se supone que tú me deberías de escuchar mucho mejor ahora, hay un problema que está teniendo lo que es la aplicación Blue Voice que es cuando tú pasas de su aplicación normal que en estos momentos no recuerdo cómo se llama su aplicación normal a ver, déjenme ver rápido ok, Blue Sherpa la aplicación original se llama Blue Sherpa pero aquí pasamos a la aplicación de Blue Voice ok, lo que vamos a hacer en este momento es ir probando las diferentes ecualizaciones que nos salen de este lado izquierdo que dice preajustes personalizados es cuando ya tú lo modificas de los originales preajustes de Blue Voice por ejemplo, si le bajamos aquí nos sale que es AM intensificación de graves Broadcaster 1 Broadcaster 2 Radio Clásica que es la que estoy usando en este momento Nitido y cálido FM Voz alta y fuerte Voz alta y suave Voz baja fuerte Voz baja suave y por último me parece que hasta abajo está una de vintage ah sí, miren aquí sí sale que es cálido y vintage bueno este pero antes de eso te quiero explicar que aquí tenemos un problema miren aquí yo ya lo modifique como vemos estoy usando el radio clásico pero ya me sale como radio clásico 1 copia de radio clásico 1 eso es porque ya lo modifique y ahorita te voy a decir por qué lo modifique si nos vamos a limpieza de señal vemos que este de aquí tú lo vas a tener si lo estás haciendo junto conmigo este lo vas a tener como en 37, 35 menos 37, menos 35 entonces yo lo bajé a menos 45 dB ¿por qué? porque tienen un problema estos que cuando te mudas de Blue Sherpa a Blue Voice este cuando usas este radio clásico que también estaba allá yo te recomiendo que si estás allá no te pases acá si ya te pasaste no pasa nada pero se desactiva aquella aplicación este cuando te pasas acá y tú activas por primera vez radio clásica tiene un defecto que empieza como a oscilar la voz como que te la tapa y te la destapa te la tapa y te la destapa miren lo voy a poner en 37 para que tú veas perdón menos 37 me parece por ahí estaba entonces tú me debes de escuchar como que se baja la voz se sube la voz y esto se soluciona aquí en bloqueador recuerda ecualizador limpieza de señal lo vamos a poner nuevamente en 45 y con eso se soluciona el problema miren vamos a hacerlo por ejemplo originalmente con radio clásica este es el original y como vemos sale en menos 30 ahí tienes que escuchar la bajada subida entonces ese es el problema queda nos vamos a pasar nuevamente a copia de radio clásica ahí ya se quitó el problema entonces recuerda este es el que tienes que quitar pero lamentablemente se lo tienes que quitar casi a todos a todas las las ecualizaciones que salen aquí se las tienes que quitar porque lo hace con todas miren nos vamos a pasar a broadcaster y ahí debe de estar haciendo el problema muy poquito pero de todos modos nos vamos a ir a limpieza de señal y lo vamos a bajar a 45 y en este momento así es como se escucha el broadcaster 1 yo no lo estoy escuchando realmente este como se escucha de recio o de suavecito de aquí nos vamos a pasar de broadcaster 1 bueno broadcaster 1 48% nos pone aquí pero nosotros lo podemos subir a 60 que creo que es la ganancia ideal donde nosotros nos podemos escuchar de aquí nos pasamos a broadcaster 2 nuevamente voy a hacer el problema broadcaster 2 empieza a ser me imagino el problema no lo alcanzo a escuchar pero nosotros lo vamos a bajar a menos 45 y vamos a subir el audio a 60 ¿por qué 60? porque es el volumen adecuado para mi voz que se escucha bien en la grabación en todo lo que he puesto es 60 pero si tú tienes la voz más delgada más chica más chillona pues súbelo a 70 80 y a eso tú lo vas probando conforme vas pasando aquí cabe aclarar un poquito estamos en broadcaster 2 pero este de aquí es la ganancia de entrada del micrófono ¿qué significa esto? es exactamente como el micrófono me está detectando la voz es como yo la estoy haciendo aquí y me la está detectando que es al 60% pero el nivel de ganancia de salida es como nosotros lo escuchamos en los cascos pero aún así si tú le bajas de 100% en ganancia de salida que no debería de afectar en ganancia de entrada que supuestamente es el micrófono porque es como ganancia de salida es como tú lo escuchas en el micrófono y ganancia de entrada es como se escucha cuando sale de cuando sale del micrófono entonces si yo le bajo aquí no debería de afectar pero estoy seguro que le va a afectar porque ya lo estuve revisando bueno lo voy a bajar lo voy a bajar y supuestamente ahí entonces esto lo en 100 para que salga al 100% la ganancia y ya tú regulas la intensidad de tu voz con la ganancia de entrada de aquí del micrófono ok esa parte nos faltó de aquí nos vamos a ir a radio clásica ok nos metemos en radio clásica me imagino que está haciendo otra vez el problema pero bueno vamos a bajarle al menos 45 y este lo vamos a subir a 60 a ver creo que sí creo que ahí me escucho bien lo voy a subir a 60 y ahora lo voy a subir a 70 y ya tú me dices cómo me escucho bueno creo que ahí me estoy pasando ahí se escucha muy saturado nos vamos a bajarlo a 60 perfecto ahí está en 60 y de aquí nos vamos a pasar a en que estamos estamos en copia radio clásica radio clásica de aquí nos vamos a nítido y cálido nítido y cálido no sé si usted está haciendo el problema también creo que también lo estaba haciendo el problema ok nos vamos a ir a menos 45 y lo vamos a subir al 60 que es la calidad de voz que está escuchando ok esas son las diferentes estilos de voz espero te esté gustando de aquí nos vamos a ir nuevamente a nítido y clásico ah no perdón a FM ahora nos vamos a FM y así es como se escucha FM pero no sé si está haciendo el problema así es que si entre son pedazos o manzana lo vamos a poner en menos 45 y lo vamos a subir a 60 que es más o menos mi rango dinámico ahora nos vamos a ir vamos en FM bueno aquí sigue voz alta no sé si la quieras escuchar voz alta y fuerte a ver voz alta y fuerte ahí se escucha la voz alta y fuerte espero que si se escuche ahora voz alta y suave ahí se escucha la voz alta y suave después voz baja fuerte ah caray lo escucho raro pero creo que si está haciendo el problema a ver este lo ponemos en menos 45 puede ser entre menos 45 o menos 40 ok de ahí recuerda subir el volumen a tu conveniencia en que estamos voz baja y fuerte voz baja y fuerte y después nos falta a ver déjame ver de aquí nos falta cálido y vintage ok ahí está cálido y vintage pero no sé realmente cómo me escuche creo que se va a escuchar mal entonces lo bajamos a menos 45 y lo subimos a 60 ok ahí está creo que se escucha muy bien ese cálido y vintage me gusta mucho me gusta mucho cómo se escucha y parece que estoy un poco saturado pero tú lo debes de estar escuchando bien estoy en el límite de entre el amarillo y el rojo así es que tú me deberías de estar escuchando bien y de aquí voy a regresar a radio a radio clásica me parece que broadcaster 1 también se escucha muy bien a ver ahí me pasé a broadcaster 1 voy a subir a 60 y nos bajamos a menos 45 esto lo tengo que estar haciendo porque me parece que esta aplicación en Apple en las Mac no tiene ningún problema no sé por qué lo está haciendo ocupará una actualización en computadora también tiene otro problema que es que no reconoce la aplicación si te está pasando a ti que no reconoce es decir que tú lo inicias y se queda cargue y cargue lo que tienes que hacer es varias cosas desconectar el cable del USB del micrófono que el problema es que no detecta el micrófono y volverlo a conectar si no se lo soluciona tienes que cerrar la aplicación y volverla a abrir pero como administrador de Windows si no funciona solamente reinicia tu computadora y debería detectártelo si no te detecta con alguno de esos tres pasos tienes que instalar me parece que hay algo que tienes que instalar ahí que no está detectando para que pueda actualizarlo eso ya te lo traigo en un siguiente video para porque si no sería muy largo este video si a ti te interesa déjamelo abajo en la cajita de comentarios y te haré el video pues bueno así es como se escucha en este en su aplicación de Blue Voice y el micrófono que estamos probando en específico es el Blue Yeti Nano aquí también te recomiendo que si a ti te gusta no te gustó ninguna de estas opciones por ejemplo esta es la que yo uso a ver donde está la que yo uso radio clásico copia de radio clásico uno ok esa es la que yo utilizo si no te gustan estos estos este ecualizaciones podemos buscar de gente famosa o gente que esté usando este tipo este mismo tipo de micrófono le vamos a poner en examinar disculpen si el video está quedando bastante largo muy largo perdón y aquí bueno le ponemos aquí como te dije en examinar aquí aquí sale este filtros preajustes a ver muy importante porque a mí me pasó si tú le pones aquí en filtrar preajustes y no te aparece nada o sea es decir si aquí abajo de esta línea de buscador no te aparece examinar y crear el problema el problema es que si aparece pero como lo tiene a ver como está en la pantalla en tu computadora lo tienes a lo mejor con este botoncito de aquí que es todo para arriba o sea toda la pantalla a lo mejor ese es el problema que no lo detecta si tu pantalla es chica de laptop no lo va a detectar entonces lo que tienes que hacer es bajarlo yo lo tengo tú no lo detectas porque estoy grabando solamente esta pantalla pero le aprietas aquí para que se salga de toda la pantalla y ya vas a poder este y ya te va a aparecer miren a mí no me aparecía pues no entendía por qué no me aparecía no me aparecía pero miren el problema es que lo quites de toda la pantalla con este cuadrito de aquí que es toda la pantalla y quita la pantalla como ventana y ya te aparecerá estos dos es como que se buguean no sé por qué pues bueno entonces nos vamos a examinar y vamos a buscar este si en internet encontraste a un cuate que tiene una configuración que se escucha muy chido como habla entonces lo buscas aquí por nombre entonces si ya tienes el nombre lo buscas aquí por nombre y te va a aparecer aquí abajo ya nada más le pones en descargar pero por ejemplo si no es tu caso no conoces a nadie lo que podemos hacer es lo siguiente este vamos a muy importante si encontraste a alguien que te gusta la configuración y lo mandas descargar y una vez que lo descargas te debería de aparecer aquí en preajustes personalizados si no te aparece significa que quieres descargarte la ecualización de otro micrófono me pasó mucho yo me pasé descarga y descarga y no aparecía no aparecía en reiniciar la compu dije ¿qué está pasando? lo que pasa es que tienes que descargar la configuración que vaya depende tu micrófono ¿cómo te explico? aquí arriba aquí en estas letritas sale ¿para qué micrófono es? este es para configuración para micrófono Yeti no es lo mismo a configuración para Blue Yeti Nano aquí dice Yeti Nano Yeti Yeti X recuerden que hay como tres Yetis Yeti normal el Yeti Nano y el Yeti X que ahora es para podcast ¿ok? entonces si tú quieres descargar un Yeti y tu micrófono es un Blue Yeti Nano pues no no te va no vas a poder descargarlo entonces tiene que ser el Blue Yeti que te corresponde ¿ok? si es Blue Yeti X tu aparato ¿y cómo los buscas? bueno aquí te van saliendo los recientes aquí inclusive te pone los más recientes pero si por ejemplo en mi caso es Blue Yeti Nano me voy exclusivamente a la parte de aquí arriba donde dice Blue Yeti Nano por ejemplo es Blue Yeti X Yeti Yeti X de edición streaming Blue Yeti entonces tú buscas tu micrófono en mi caso es Blue Yeti Nano solamente lo picas y te va a aparecer todas las configuraciones de personas que tienen tu mismo micrófono y puedes descargar la configuración que tú quieras ahora todavía más fácil una vez que tengas ya el Blue Yeti Nano aquí selecciona le pones aquí donde dice más recientes y le pones en más popular o más descargado vamos a ponerle más popular y aquí te salen más populares inclusive aquí ves que tienen 244 corazones y tiene 4.2k de descargas vamos a descargar por ejemplo este y vamos a descargar este ahora vamos a descargar uno que no se conozca casi entonces vamos a quitar esto y al principio me salió uno de Blue Yeti a ver me parece que por aquí ok ah no es que más populares le ponemos en ordenar más reciente más recientes ok porque luego es que lo más recientes aunque no tengan muchas descargas este podemos notar que este pues son gente que tiene una muy buena actualización y mejor lo ponen aquí entonces aquí está mira Yeti Nano de Landruco ok lo descargamos y ahí está entonces nos vamos a ir para atrás y como ven aquí va a salir aquí aparecen ok vamos para arriba ok personalizados aquí aparece ven Yeti Nano de Les Resude Noise no sé quién más descargamos a ver vamos a probarlos ok entonces probamos este no sé cómo se está escuchando ahí ok este es de Yeti Nano Les Reduce Noise no sé realmente cómo se escuche ahora lo voy a escuchar de postproducción postproducción nos vamos a este que dice uy este se escucha muy bonito lo estoy escuchando aquí en el micrófono es más voy a bajar un poquito monitorización porque se escucha muy recio no sé cómo se escucha ahí pero se escucha muy clarito dice que es Discord Broadcast Settings me imagino que es cuando hace directos y habla por Discord con sus compañeros bueno me voy a alejar un poquito porque se debe escuchar muy recio muy pegado ahora nos vamos a este donde dice Lendruco ok Lendruco tiene así se escucha la calidad de audio me parece que ahí si es normal es como los que hemos estado usando ahora este de ah bueno esos son los que descargamos y así es como tú los puedes estar checando si este de verdad chécale hay muchísimas configuraciones muy buenas para tu micrófono y bueno pues aquí te va mi opinión de el micrófono a mí me parece perdón a mí me parece un micrófono muy bueno pero si noto como que a ver como te explico he visto tutoriales donde por ejemplo el Blue Yeti normal tiene la ganancia aquí tiene la ganancia aquí enfrente y el pues es como que más potencia como que tiene más potencia este se escucha muy bien pero todo su ecualización depende de de programas si aquellos aquel micrófono el normal Blue Yeti normal Blue Yeti X te ponen la ganancia aquí enfrente aquí la ruedita que tenemos es para la monitorización entonces pues se escucha bien pero se tiene que ecualizar ahora también si tú no quieres usar esta aplicación de Blue Voice no sé por qué se está escuchando así como como que me está dando problemillas le voy a bajar la monitorización a lo mejor que sea eso le quité la monitorización porque se escuchaban así como ruidos ok si tú no quieres usar este de Blue Voice no te preocupes no es necesario este es para gente que ya quiere algo ecualizado y va a empezar stream de volada pues bueno este te sirve bastante pero si tú tienes tiempo de editar la calidad de video te sale mucho mejor la ecualización cuando lo haces en Audacity pero sin aplicaciones yo lo probé eliminé Blue Voice eliminé la otra aplicación que te trae pero si noté que cuando grabo en Audacity me deja una línea muy delgada de voz digo bueno ahí no se escucha y efectivamente cuando tú lo subes a YouTube que ya me pasó no se escucha nada se escucha igual como si no hubieras comprado ningún micrófono es ahí donde entra Audacity a ver no es lo mismo editar tu voz con un buen micrófono porque la entrada de voz se escucha muy bien a 48 al número de volumen de decibeles de 48 no es lo mismo editarlo porque ahí la voz es clara Audacity te deja editarlo y si tú lo grabas en una mala calidad Audacity no te deja no te deja editarlo entonces te amplifica pero una voz fea aquí te va a amplificar una voz que entró de calidad eso te lo traigo en un próximo tutorial si tú te interesa déjamelo en la cajita de comentarios pero haz de cuenta que cuando lo editas es la línea chiquitita que se ve al final queda la línea grandota normal y la voz se escucha mucho mejor que cualquiera de aquí ah bueno no sé por qué estaba hablando de vamos a cambiarnos a no sé a Broadcaster ah perdón Broadcaster claro a ver Broadcaster aquí está Broadcaster me parece que es ese ok si es ese este bueno eso es lo que te traigo lo que te quiero decir que a mí me gustó más como queda la voz natural o sea tú lo grabas al 48% que es la el volumen de ganancia normal 48 se graba una línea una cosa de nada pero después de editarlo queda precioso el audio queda mejor que cualquiera de estas que estamos probando ahorita pero eso te lo traigo en un próximo tutorial ya me extendí bastante bueno pues eso sería todo con el video de hoy recuerda si quieres saber algo en específico déjame lo que se me haya pasado déjame la cajita de comentarios y trataremos de hacer un próximo video bueno pues eso sería todo con el video de hoy ah espérenme espérenme déjenme ver a Broadcaster ok si más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye